Ya estamos en comunicación telefónica con Federico Martínez, titular de la UDAI local de ANSES. ¿Cómo estás, Federico? Gracias por atendernos. Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿qué tal? No estoy escuchando bien. Escucho un murmullo. En principio lo saludo, la saludo. Bien. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Ahí tenés mejor recepción, Federico. Ahí está mejor, sí. Ahí está. Bueno, a ver, Federico, leíamos aquí en las páginas de nuestro diario que este nuevo sistema de Procrear con una línea de créditos ha beneficiado a muchos tandilenses. Contanos cómo ha sido este primer tramo, esta primera propuesta. Bueno, en principio por ahí contar que este nuevo Procrear tiene dos líneas de créditos, una que tiene que ver con los créditos hipotecarios, los clásicos, los que ya se venían trabajando hasta el año 2015, y la línea de créditos personales, que son los que el viernes pasado se sortearon a nivel nacional y que en Tandil pudieron quedar 134 vecinos de la ciudad y pudieron, bueno, acreditarse con los créditos. Créditos que se van a efectivizar, ¿en qué momento, Federico? Bueno, a partir del viernes, desde la página argentina.gov.ar y con el mail que han podido consignar las personas cuando hicieron la inscripción, van a ser notificados, inclusive creo que en estos momentos tendrían que estar siendo notificados por eso. Bien. ¿Sobre qué línea de mejoramiento han solicitado o se han elevado mayores solicitudes? La mayor línea de... esto es así, digo, por ahí para que la gente pueda saber. Sí. Las dos líneas que se abrieron, que tienen que ver con los créditos personales, una estaba orientada a microcréditos que están vinculados a terminaciones de la vivienda, pintura y arreglos menores, que iban hasta 50.000 pesos, y los demás que tenían que ver con refacción general de la vivienda, ¿sí? Que eran créditos de mayor envergadura, que iban de los 100.000 a los 500.000 pesos. De esos dos créditos personales que se sacaron fueron 134 y la mayor cantidad, en lo que tiene que ver con el distrito de Tandil, están vinculados directamente a lo que fueron la línea de mejoramiento, ¿sí? Los que van de 100.000 a 500.000 pesos. Bien. ¿Y llegó alguna línea para construcción arrancando desde cero, Federico? Sí, sí, eso se van a abrir. Yo les puedo explicar. Eso tiene que ver con la línea de créditos hipotecarios, que próximamente en estos días se tienen que abrir las inscripciones en la página oficial argentina.gov.ar, como había dicho anteriormente, que tiene que ver con los desarrollos urbanísticos, los lotes con servicios, desarrollos habitacionales, la línea de construcción y la línea de ampliación. Lo novedoso de estas líneas nuevas es que aparece esto de desarrollo habitacional. Está vinculado a lo que nosotros llamamos viviendas multifamiliares. Bien. Donde un terreno, por ahí de menor tamaño, se pueden construir departamentos, entre 30 y 40 departamentos. Bueno, nosotros estamos acostumbrados en el crédito también, sobre todo en la planta urbana, a ver esas construcciones. Bien. Volviendo a estos créditos que se obtuvieron, que entendemos, entendido, bueno, son alrededor de 134. Este monto de dinero, ¿cuándo se empieza a devolver? ¿Hay periodo de gracia? ¿Cuál es la tasa de interés? La tasa de interés es muy baja en lo que tiene que ver con el mercado, del 24%. Una vez que se asigna ese dinero, los beneficiarios van a tener una tarjeta de débito. Esto, obviamente, está todo procesado por el banco hipotecario. Van a tener una tarjeta de débito, con la cual van a poder comprar materiales, hasta un 50% del total que se le da. Y después, el resto es para gastos de mano de obra. Una vez que sean notificados, bueno, se procesará, se irán a firmar los papeles correspondientes para poder asignar los créditos, y bueno, ahí serán otorgados. Bien. ¿Se da todo el dinero junto, Federico, o también se da, como en otras oportunidades, sobre todo en lo que es construcción, por certificación de obra o por cantidad de materiales que se compren? Bien. En el monto de los 500.000 pesos, va a haber, como antes, un segundo desembolso, porque estamos hablando de un dinero bastante abultado. Una vez que se pueda comprobar el avance de la obra, se otorgará el segundo desembolso. En las tres líneas, se entregará la tarjeta de crédito y tendrá esa mecánica de un 50% para la compra de material y un 50% para la mano de obra. Bien. Federico, también nos consultan, no sé si tendrás la información, o si abarca toda esta línea de crediticia a refacción de locales comerciales. No, por el momento no estarían vinculados a eso, pero sí a lo que tiene que ver con los alquileres. Uno entrando en esta línea de créditos personales, esta gente que le otorgaron los créditos personales, pueden ser utilizados para mejorar una casa que es alquilada. Por ejemplo, pintarla, arreglarle una apertura, arreglar un techo, bueno, siempre y cuando, en acuerdo con... Claro, con el propietario. Claro, exactamente. ¿Eso sería el crédito de hasta 50.000? No, no, hasta los 500.000 pesos. Ah, hasta 500.000. Sí. ¿Eso continúa abierto? ¿Qué pasa? Acá hay una diferencia bastante importante que tiene que ver con que estos 500.000 pesos que se otorgan en esta línea es para refacciones, ¿sí? Si bien es una suma mucho mayor a la de 50.000 pesos, se pueden hacer refacciones mayores. Después va a haber otro crédito, pero es un crédito hipotecario en la línea que tiene que ver con la línea de ampliación. Ajá. Ahí se va a poder construir hasta 20 metros cuadrados, que eso implica una habitación, un quincho, o una sala de estar, o lo que sea, que tenga que ver con la ampliación de la casa. Pero ya es un crédito hipotecario. Ajá. Bien. Vamos a reiterar la página donde, bueno, la gente puede conocer un poquito más o inscribirse para esto que nos estabas contando, Federico. Bien. Sí, hay que aclarar que todos los créditos van a ser procesados por el banco hipotecario. Claro. La página de inscripción es www. www.argentina.gov.ar barra Habitat barra Procrear. Uno entrando a la página argentina.gov.ar ya va a haber un link que lo va a llevar directamente al sitio de Procrear. Ahí van a poder ingresar, ver todas las líneas de crédito, consultarlas, analizarlas para poder hacer la inscripción posterior. Nos consultan también, te vamos haciendo a medida que van llegando, Federico. Sí, todavía hay tiempo de solicitar algún crédito, por más que ya hayan sido sorteados. Sí, los que son créditos personales, hasta ahora se sortearon dos líneas. La de microcréditos, que estaba hablando que eran hasta los 50.000 pesos, y la de refacción, que son de los 100.000 a los 500.000 pesos. Bien. Hay dos líneas de créditos personales que se van a abrir ahora, calculamos que van a ser en estos días, que tienen que ver con mejoramiento de la casa. Uno tiene, con respecto a la sustentabilidad energética, el cambio implica esto, el cambio de las aberturas, por el tema de la energía del gas, acá en invierno hace mucho frío, bueno, eso implica el trabajo dentro de la casa. Y el otro mejoramiento, que tiene que ver con la red de gas, ¿sí? Sabemos que el tendido de gas y lo que tiene que ver con los planos de gas y colocar los caños de gas, sobre todo en la casa, con el profesional que lo hace y todo, es muy caro y es muy importante aparte. Así que esos van a salir ahora. Bien. También nos preguntan para jubilados, si hay alguna línea especial para jubilados. La realidad es que estos créditos, los requisitos que se cumplen en lo que tiene que ver en la generalidad, abarcan de los 18 años hasta los 68 años. O sea que todo lo que tiene que ver con ese universo pueden gastarse en las líneas. Bien. La única característica relacionada al sueldo es que tienen que tener un salario mínimo vital y medio, a partir de eso, que hoy está redondo a los 25.000 pesos, poder acreditarlo, hasta 8 salarios mínimos vital y medio. Bien. Federico, vamos a recordar que estamos dialogando con Federico Martín. Hay algo importante por ahí que lo quiero aclarar, muy importante con respecto a los créditos y sobre todo a lo que toca en la tasa, que es que estos créditos van a estar vinculados a un indicador que se llama hogar, que va relacionado a la suba del salario. Digo, ya los créditos subas que estaban relacionados directamente a lo que tiene que ver con la inflación, no se van a... No se usa más ese indicador. La eficiencia se cambia por este nuevo indicador que va directamente a la suba del salario mínimo vital y medio. Bien. Bueno, a tener en cuenta que es... Seguir pagando el mismo porcentaje de cuota durante todo el crédito. Es importantísimo eso. Vamos a recordar que estamos dialogando con Federico Martínez, titular del UDAI de ANSES. Federico, respecto, bueno, por ahí a la línea más fuerte y a la cual dio espíritu, ¿no?, al procrear. Sí. Esto de los créditos hipotecarios. ¿Cuáles son los requisitos? La gente va a tener que tener su lote, su tierra, esto solo para construcción, también será para comprar un predio. Acá, bueno, por eso hay cinco líneas con respecto a eso. Sí. Tenemos la de desarrollo urbanístico, que es lo que se dio acá en el complejo que pudo crear. Sí, exactamente, el de Pujol. Que uno adjudicaba directamente la casa. Después hay uno para la adquisición de lotes con servicios, un crédito para poder comprar el lote. Los desarrollos habitacionales, que es la línea que yo les comentaba de las viviendas multifamiliares, que eso va a disminuir un poco el costo de construcción, porque se construye el bloque entero, digo, de las distintas casas. Y después está la línea de construcción, cuando uno ya tiene un lote, y la línea de ampliación, que es esta ampliación de la vivienda que uno puede tener para hacerse una habitación más para las nenes, o una sala de estado, lo que sea. Sí, la verdad es que esto va a reactivar mucho lo que es el mercado, la venta, cada vez que hay una construcción. Y da una especie de solución, teniendo en cuenta el déficit habitacional, que muchas veces también conduce a este problema que tenemos hoy de las tomas. ¿Ustedes tienen algún dato, alguna referencia de esto, Federico? No, lo que sí, es verdad lo que decía, el déficit habitacional acá en Tandil, sobre todo, acá lo que hace procrear el espíritu del procreador es que la persona pueda pagarse el sueño de su casa propia. O sea que esa persona tiene que acreditar cómo lo va a pagar, dentro de los requisitos. Son muy exhaustivos los requisitos porque, a ver, sabemos que hay mucha gente que trabaja, pero bueno, lamentablemente está en negro. ¿Qué pasa con esas personas? Es más difícil, ¿no? Obviamente, el tema es que lo que se tiene que acreditar es que uno tiene que tener un salario, poder acreditarlo estando en blanco, obviamente, tener de 18 a 68 años para poder ingresar y contar con 12 meses de antigüedad laboral, no tener antecedentes financieros desfavorables, más o menos en línea general lo que se pide... ¿Y no tener otro crédito en curso? ¿O eso no es...? No, 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 no escuché. ¿Tener otro crédito en curso? Porque sabemos que hoy muchas familias están endeudadas con crédito. Por ejemplo, no, no, eso no tendría ningún inconveniente, salvo que ese crédito no se esté pagando. ¿Sí? Claro, claro. Por eso digo antecedentes financieros favorables. Bien, bien. En el caso de la gente, de las personas que han tenido un procrear, pueden sacar el crédito de estos personales para poder refaccionar la vivienda y también el hipotecario que es de ampliación de vivienda. Bien, bien. Bien. Que siempre son, la verdad, la tasa es muy, muy conveniente. Sí. No sé si es tu tema o no, vos me dirás, Federico, pero nos preguntan sobre el barrio Graduados. Sí. ¿Qué pasa con lo del barrio? No sé si es inherente a vos o no. Tuve una consulta con respecto al barrio Graduados, yo levé esa consulta y, bueno, están en proceso de respuesta. Bien. No sabemos que te consultaron, ¿no? Porque tampoco... No, no, no nos dicen acá. No, por eso. No, no, pero por eso. Yo ya me... Es algo particular con... Bien. Exactamente, sí. Federico, más allá de esto, ¿cómo están trabajando en esta fase 4 en la oficina? Sabemos que hay algunas modificaciones. ¿Cómo está el sistema de turnos, el ingreso a la página? Sí, mirá, el tema es el siguiente. Nosotros estamos trabajando y estamos priorizando los turnos, ¿sí? Sí, nosotros lo veníamos haciendo desde que abrimos, de cualquier manera atendíamos mucha gente espontánea. ¿Cuál es el criterio de esa prioridad? Las prioridades, el turno, tener un turno otorgado. Ah, bien, no. Decías priorizando los turnos, pensé que a determinado problema también se le daba... No, obviamente, obviamente. Mayor celeridad. Algunas cuestiones que nosotros tenemos que solucionar, estamos sabiendo que estamos trabajando en la ANSES, en donde el universo de personas y de problemáticas es muy grande y nosotros tenemos que dar respuesta a eso. En algunas cuestiones que se pueden solucionar a través del turno, de la atención virtual, lo hacemos y recomendamos hacerlo. En algunos casos particulares, nosotros tratamos de dar respuesta. El tema es que, dentro del organismo, nosotros hemos organizado toda la atención al público, con un protocolo muy estricto. Si han podido pasar por la UDAI o hacer un trámite, lo han podido ver. Solamente hacemos esperar a cuatro personas en todo el salón, de acuerdo al distanciamiento social. Respetamos, tenemos los barbijos, las mampagas, las máscaras, el alcohol en gel. Bueno, en definitiva, la gente también lo ha entendido y se acerca a la UDAI con el turno o para poder consignar un turno. ¿Está funcionando bien, Federico, la página para solicitar los turnos? Porque hay muchos mensajes que les cuesta encontrar el turno. Sí, no, no, está funcionando bien. Bien. La realidad es que uno puede sacar un turno. Es verdad que en algunos horarios, sobre todo ya pasando la mañana, uno no puede sacar el turno porque se consigna el turno del día. Ah, está bien. Con un horizonte. Lo que hay que hacer es intentarlo todos los días y hacerlo a la mañana. No van a tener ningún problema. Bien, bien. Queda hecho. Mientras hablábamos con vos, Federico, recordamos que estamos hablando con Federico Martínez, titular de la UDAI local de ANSES. Bueno, vamos a mostrar, chicos, si les parece, la página donde pueden ingresar, argentina.gov.ar, hábitat, procrear, y ahí están todas las líneas que Federico nos comentaba. Por si quedan más dudas, está bien clarito y bien detallado, Federico. Sí, exacto. Sí, sí, tenemos que tener en cuenta que, digo, nosotros estamos muy contentos con esta línea de crédito que nuevamente se relanza, porque el impacto que ha tenido acá en Tandil, la anterior, fue alrededor de un poco más de 2.000 personas que han podido hacer su casa. Cosa no menor, teniendo en cuenta los precios de los lotes y las viviendas acá en Tandil, que son realmente elevadas, a un trabajador le cuesta mucho. Entonces, lo que se intenta hacer acá es que cualquier persona que tenga un trabajo pueda pagar su casa. Bien. En el caso, digo, yo lo siento como propio porque, bueno, todos conocemos a alguien que ha hecho la casa con el procrear. Y en el caso mío, yo me lo pude decir, yo soy docente, ustedes lo saben, yo en el 2014 me empecé a hacer la casa y, bueno, hoy estoy viviendo en mi casa, que la estoy pagando y, bueno, con mi familia, ¿no? Claro. Federico, ¿quedó algo más que creas de importancia para poder aclarar? ¿Algún otro dato? Con respecto a lo que tiene que ver con el procrear, creo que estamos en esas líneas generales. Estamos a expectativas de algunas cuestiones que tienen que ver con los loteos. Sabemos que hay alrededor de 200 lotes para sortear que están al lado del procrear que se le dice el macizo de Garbellini. Pero, bueno, estamos con expectativas, avanzando, también comunicándonos, informándonos con respecto a cómo se va a hacer esto y trabajando mucho en este tema. Qué bueno. Muy bien. Te agradecemos muchísimo esta comunicación para con la radio y el canal del ECO. Muy amable, como siempre. No, no, muy amable ustedes que siempre se comunican y, bueno, me dan también el espacio para poder informar estas cuestiones que son muy importantes para los vecinos. Federico, buena jornada. Muy amable. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Federico Martínez es jefe de la UDAE aquí de Anses, en la ciudad, bueno, dando cuenta precisamente de estas cuestiones que tienen que ver con los primeros créditos, esta línea de crédito personal que se sorteó y 134 personas fueron favorecidas, sobre todo en la línea de los créditos con los montos un poquito más elevados. Gracias.